Mire, no cabe duda que le salió el tiro por la culata. Raimundo Rivapalacio dijo en su columna flatulenta de hace unos días que no había pruebas, que solamente testimonios. Pues tenga para que aprenda, Raimundo. Primero, mire, acusó en ese texto putrefacto que se compartió en varios medios convencionales, acusó al periodista Vicente Serrano de ser el francotirador del gobierno enviado a Nueva York para, según él, pues difamar a los chayoteros como él. Luego trató de descalificar a los testigos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Genaro García Luna. Y por si esto fuera poco, salió con que no sabía, con que no había pruebas tangibles, sino solo testimonios. Y que le cierran el hocico una vez más. Y digo una vez más porque una y otra vez este remedio de periodista que desafortunadamente estudió en la misma universidad que yo. Yo lo he dicho una y otra vez, que en otras grandes universidades también de ahí han salido personajes muy, muy oscuros. De Harvard han salido, por ejemplo, asesinos seriales, terroristas, como el Una Bomber de la UNAM. También de Harvard, ¿no? Pero de la UNAM y de Harvard salió Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Luego hizo sus estudios ahí en Harvard. También Raimundo Río Palacio tiene un posgrado ahí en Harvard, ¿no? Imagínese usted, entonces, bueno, pues sí que pena que Raimundo Río Palacio haya estudiado en la misma universidad que yo. No es Harvard, la acepté, pero ni moda si son las cosas, es terrible. Pero bueno, digo que le cerraron la boca una vez más a este sujeto, a este despreciable sujeto, porque no es la primera vez que en sus columnas hace planteamientos erróneos, falsos, falsos, mentirosos. Es él que ha, pues vamos, puesto sobre la mesa en sus columnas situaciones que nunca ocurrieron, como la liberación, por ejemplo, del Güero Palma. Antes de que ocurriera, él ya lo estaba dando por hecho en un sabadaso y ni ocurrió. Esa es la realidad. Tantas veces se ha equivocado este cuate o ha mentido deliberadamente. Que, pues, esta es una de tantas, pero tal vez la que más lo exhibe. Le digo que, pues, nos acusen sin censura de ser los enviados a Nueva York para, según él, difamar a los chayoteros, como él descalifica a los testigos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nada más y nada menos, contra Genaro García Luna. Y además, dice en su columna que, pues, no había pruebas tangibles, solamente testimonios. Pues déjeme le cuento que el sexto testigo cooperante, Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas del exgobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, sostuvo en su declaración inicial ahí, en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, le pagaba 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal para limpiar su imagen ante las acusaciones de sus vínculos con el crimen. Y justo cuando Riva Palacio era el director editorial de ese putrefacto medio, del Universal. Y esto, mire, mientras la fiscalía presentaba una factura pagada por 11 millones y medio de pesos. Y una foto que expone la cercanía de Moreira con el dueño de ese despreciable diario, con el señor Juan Francisco Ili Ortiz. De hecho, será su compadre, según la declaración de Héctor Villarreal Hernández. Intenta a la fiscalía con esto demostrar que el exgobernador priista fue el enlace de García Luna para pagarle al periódico. Miren lo que son las cosas. Y le decía, bueno, pues, esto los exhibe por lo que son. Esta es solamente una parte. Según escuchábamos ayer de varios expertos en este tipo de procesos judiciales acá en los Estados Unidos, esto solamente está comenzando. Esto apenas comienza. Miren, en el periodismo las notas se tienen que abordar con la mayor fuerza desde el principio. Se lo decía yo hace algunas semanas que cuando uno escribe un artículo, por ejemplo, para un periódico, para un medio, el primer párrafo tiene que tener una extensión máxima de seis líneas, ¿no? Máxima, máxima. Y en ese primer párrafo se tiene que consignar lo más importante siempre. En ese primer párrafo en estricto sentido se tendría que consignar toda la nota. Así es el periodismo. Lo más importante, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad. Y eso se le llama la pirámide invertida, ¿no? Porque se empieza con lo más fuerte y se va desarrollando hasta lo que menos importa. Porque así la gente, pues, se entera de lo que se necesita. Es todo lo opuesto a una creación literaria, por ejemplo, ¿no? Cuando usted lee un libro, pues, empieza a lo mejor fuerte o interesante, pero el libro se desarrolla y se pone interesante a medida que usted lo va leyendo. Es todo lo opuesto en el periodismo. Y hago este comparativo porque creo que así se está presentando el caso por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Genaro García Ló. se está, se comenzó con algunos testimonios, a lo mejor un poco flojos y etcétera. No los escuché flojos, creo que empezó muy, muy bien. Y según nos comentaban nuestros expertos en este tipo de procesos judiciales acá en los Estados Unidos, comenzarán a presentar ahora sí, además de testimonios, pruebas, terminarán no solo con fotos, sino con videos. Y poco a poco irá saliendo toda la cochinada alrededor de ese personaje al que tanto defienden en estos momentos en los medios de comunicación corporativos. Esos que, pues, en estos momentos se están defendiendo como gato boca arriba. Gato boca arriba. Y le digo, es, pues, muy interesante ver cómo este tipo de personajes se exhiben solos. desafortunadamente han detentado durante un largo tiempo los nichos en el periodismo. Yo diría que hasta, no solo décadas, sino siglos, siglos de periodismo en México han sido manchados por el chayoterismo, por el convenio, por la aproximación al poder, cuando tenemos que insistir hasta el cansancio. uno de los objetivos del periodismo es estar siempre lejos del poder, siempre cuestionar el poder. Y eso lo dicen ellos constantemente al acusarnos a nosotros de paleros y etcétera, pensando que el león piensa que todos son de su condición, igual, pensando que somos iguales que ellos. ellos en efecto actuaron por algún tipo de dádiva de dinero, lo estamos viendo, por 25 millones de pesos mensuales, imagínese usted, 25 millones de pesos mensuales, mientras que nosotros podemos actuar con un periodismo militante, ¿no? Y se vale. Nosotros tenemos, sí, ideologías, ideas, y podemos estar de acuerdo con esto o con aquello, sin tener que recibir algo a cambio y es, y se vale, se vale absolutamente. Bueno, le quiero compartir la nota que escribe el compañero Jesús García, quien, por cierto, tuvo un encontronazo precisamente con Raimundo Riva Palacio en Twitter, un encontronazo en el que pues Raimundo exigía que planteara ciertas cosas y pues Jesús, que es un periodista hecho y derecho, lo mandó directito a la chingada. Creo que vale mucho la pena leer esta columna que, no columna, este artículo que publica en el periódico La Opinión de Los Ángeles, puesto que pues exhibe sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin cuestiones de línea como en El Universal, lo que ocurrió adentro de esa corte del Distrito Este en Nueva York, mire, ahí le va, dice, con el fin de limpiar su imagen, el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, habría pagado 25 millones de pesos mensuales al periódico mexicano El Universal. Este acuerdo ocurrió en triangulación con el exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, quien era su compadre y tenía una plataforma para políticos que les ofrecía facilidades para viajar y contacto con medios de comunicación. Así lo declaró el testigo 18 del juicio a García Luna y el sexto cooperante, Héctor Villarreal Hernández, quien fue secretario de finanzas en el gobierno del priista Moreira. García Luna le pidió a Moreira una reunión con Juan Francisco Hile Ortiz. dueño del Universal para que lo ayudara a limpiar su imagen. El exgobernador acordó una reunión entre ambos a partir de la cual se concretó el acuerdo. Villarreal Hernández acompañó a Sergio Montaño, enviado de García Luna, a realizar el primer pago en efectivo al Universal. Llevaba una maleta chiquita, dijo el testigo, imagínense. El resto del dinero estaba en una camioneta. Señaló que en una ocasión Montaño pidió un favor a Moreira para cubrir un pago pendiente, afirmó Villarreal Hernández. Fue por 10 millones de pesos. La fiscal Reith mostró una factura de dinero la cual no ingresaba al sistema oficial de contabilidad, declaró Villarreal Hernández. En la imagen se veía el logotipo del Universal. No sé si nos pueda poner las facturas, don David, que eso es lo más importante. Más que ver pesos ahí o dinero, eso es lo importante, la factura es lo que tiene que quedar ahí. Las dos, hay varias que pusieron ahí, don David, a ver si podemos poner, esta es una de las pruebas que presenta el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia. La factura por 11 millones y medio de pesos con impuestos incluidos tenía como concepto una campaña turística del Estado de Coahuila que nunca se realizó. Publicidad de campaña de rescate al turismo 2009 dice el documento mostrado en la Corte en el cual se veía una nota adicional que señalaba generar sin folio, según yo. No sé si entén esa parte, don David, cuando dice se genera sin folio. Una de las facturas tiene una nota que dice está en todo lo que ha presentado Jesús García, lo mandamos desde ayer, está también en Sin Censura Nocturno, lo hemos mandado aquí y allá, yo le ofrezco disculpas a usted que nos ve y que nos escucha por no llegar preparados con llegar a la guerra sin fusil con algo tan importante como son las facturas que se señalan, déjeme ver si también nadie nos puede echar la mano por ahí y se lo puede mandar a don David para que usted pueda ver cómo es que hasta le ponían una notita ahí, que pedían que no le pusieran folio en su acto corrupto y desagradable, no sé si nadie le pueda mandar por ahí a don David esto a ver si si lo tiene por ahí nadie y a ver y avíseme a don David para que lo podamos poner por ahí yo le voy a seguir contando la nota con mucho gusto y ahorita le ponemos esa parte de la factura no se preocupe pues aquí tenemos tiempo aquí tenemos tiempo ¿no? dice Jesús García que en eso que no lo hemos podido presentar ahorita se lo vamos a poner eso de general sin folio era la clave para no incluir el pago en el sistema de finanzas del gobierno estatal Villarreal Hernández también habló de una reunión en la que estuvo con Moreira ahí está no sé bueno en la que estuvo con Moreira y García Luna en el lujoso departamento en Santa Fe del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón García Luna agradeció a Moreira por el apoyo con la campaña del Universal que todo iba muy bien que funcionaba correctamente mire nada más qué barbaridad qué barbaridad ahí está por fin ahí lo tiene usted ahí lo tiene usted y le digo también además de esto ahorita se lo vamos a presentar quiero que usted lo vea elaborar sin folio gracias ahí dice no mire nada más qué corruptos qué corruptos y la nota que se avientan yo en mi vida he visto un millón de pesos eh junto en mi vida así imagínese esas cantidades que se daban ahí al chas chas con factura y toda la cosa 11 millones y medio de pesos publicidad campaña de rescate al turismo cuentas por pagar o sea ya de por sí es un chayote ¿no? un chayote oficial ¿no? una eh pues supuesta publicidad en el diario que se iba a traducir en algún tipo de eh pues ayuda en cuanto a una supuesta campaña que nunca ocurrió según el departamento de justicia de los estados unidos ahí está Rivapalacio quería pruebas y hasta facturas de esos chayos millonarios y presentaron en la corte del distrito este de Nueva York ¿qué qué está haciendo en estos momentos el Universal? mire le pido a don David que nos grave ¿qué?